El de hombres que en la lucha Me traje del Uruguay, solamente una guitarra Pero llevan las entrañas del agua del Olimar Tiene el canto de un sorzar y un cuento de Ravelino El amargo rancherío le dio su tono tristón Para cantar con amor traigo música de estilo Este sufrido madero de obstinado milonguear Viendo a mi padre matear, aprendió su dulce gesto De mi tierra trae los tiernos matices que hay en mi canto Y si no llora quedando, es también porque ha aprendido El acento combativo de los que luchan cantando El canto de esta bilonga ya nació comprometido Y desde que anda conmigo, no protesta ni resombra Denuncia atrás de la copla, ofrece aliento a quien lucha Sin importar cuando busca, si es catalano o irlandés Si es argentino o francés, el trabajador que escucha A ver amigo Juan Pablo, alcance en un vaso de vino Hablamos distintas lenguas, más el lenguaje es el mismo A ver amigo Juan Pablo, alcance en un vaso de vino Salud 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 Gracias.